Toda vendida. No le puedo creer, en serio me lo dice, toda vendida. ¿Y por qué? ¿Cómo por qué? ¿Y por eso se pone contenta? Mi espectáculo, señor, yo soy Valeria Lynch. ¡Ah! 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 ¡Ay, Valeria Lynch! ¡Ay! ¡Ay! ¡La adoro! ¡Yo la adoro, la adoro! ¡Es una ídola! ¡Es una ídola! ¡Es una ídola! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Valeria! 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 ¡Ay, no, no, que me hagas aquí! ¡No! ¡No, yo siento el... ¡No! ¡De veras, qué linda es! Muchas gracias, muy amada. ¡Ay, miren, Valeria! ¿Qué de plástico? Gracias. De poñetiles. De poñetiles. ¡Qué carriera! De verdad, ¿no? Sí, de verdad, de verdad. Es verdad. Lo mataron recién porque está medio caliente. La vendió toda. ¡Qué carrera que ha hecho esta mujer! Trabajo, trabajo. Yo me acuerdo, una pobre diariera la veía... No, no, diariera no, sino centena la diariera. Yo me acuerdo, la veía en la botica El Ángel cuando empezó. ¡Ay, mi Dios! ¡Ay, era una flaca repulsiva! ¡Sí, vacío! No fuera nada. Y ahora, ¿cómo es? ¿La botica de qué? ¿Eh? ¿Dónde es? La botica El Ángel. Ah, sí, yo no había nacido todavía. De Belgar a Leumann. ¿Cómo que no? Ella cantaba ahí. Ahí se destacó ella. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que cantaban? No se acuerda, seguro. Yo la vi en Gear que cantaban todos desnudos. ¡Ay, no diga eso! ¿Qué? Había un negro, el maraquero, el negro. ¡Ay! ¡No fue esa cosa! Pero cantaban todos. Bueno, yo no. Yo cantaba, cantaba. Era un desnudo artístico, además, usted. Sí, ya sé, pero vos no veías. Bueno, pero no veías mucho. Veías así, las sombras, ¿no? Sí, pero salían, salían con... Yo veía, yo vi todo. ¿Usted lo vio acá también? Sí, yo lo vi. A mí me daba como vergüenza. Cuando venían las escenas del desnudo, yo hacía así. ¿En serio? Pero tenía dos agujeros en la carretera. Yo le quiero cantar a mi marido esa, la del mentiroso. ¿Cómo era? Mentira. A ver, ¿cómo es? Mentira. Tu vida siempre ha sido una mentira. Son todos iguales. Son todos iguales. Me lo va a pasar la lenta porque se la quiero cantar esta noche. La paso toda, se la paso. Eres un profesional de la mentira. Mentira. Mentira basada. Esa va la otra. ¿Cuál? Esa donde dice... Fuera de mi vida, cuando digo fuera, tiro la cadena, cuando digo afuera. Esa, esa es la mentira. Esa es la mentira. Esa es la mentira. Esa es más que la mentira de las cadenas. ¿Cuál es la cadena? El de romper las cadenas. El de romper las cadenas. Rompe las cadenas. Rompe las cadenas, no tira las cadenas. Y bueno, tirar y romperla es lo mismo. No es lo mismo, porque yo no te atisté la cadena. Se me cayó el depósito en la cabeza y con el teclado. ¿Cómo era la entradita? Ay, no sé, miren. Bueno, me resultaron tan simpáticas, pero una. No sé cómo van a ser. Yo soy hincha suya. Una, pero arriba de todo. Yo quiero que les cuente una... Tengo su foto por todo lado. ¿Y casete? Tengo los casete, los discos. ¿También? ¿Todos? ¿Quieren que sacase una foto conmigo? Bueno, pero rápido. Yo soy hincha suya. Hay mucho hincha suya. Esta gorda con tal de ligarse unas entradas de garrón es capaz de sacarse una foto con el mono de portal.